Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo creeré. Aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente. Donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisfaz el corazón. Recibiré la recompensa. Me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor. No hay más fuerza ni adicción. La muerte es sólo una memoria, recuerdo de la redención. La muerte es sólo una memoria, recuerdo de los hombres que él salvó. Él, recuerdo de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.